El jefe de transporte, Paul Amaro, informó sobre las inspecciones técnicas que se vienen realizando a las asociaciones de mototaxistas de Sausal y anunció que del 21 al 23 del presente mes será el turno de la asociación Cristo Rey. Justamente desde el día miércoles, jueves, estuvimos en Sausal con la asociación de Chalón. El día viernes 17 y hoy 20 estamos con Mi Buen Jesús, culminando también ya el cronograma de Mi Buen Jesús. Estamos justamente cumpliendo el cronograma y también cumpliendo con lo que se había comentado de que si es que no traían sus papeles, pues no pasaba. No, justamente para el día, para el Chalón estaba programado el lunes y martes de la semana pasada, pero bueno, hubo un tema ahí de sus papeles que le faltaba uno de ellos y bueno, se corrió para el día miércoles y jueves hasta que se cumpla con eso. En cuanto a las asociaciones de Sausal que ustedes están haciendo ahorita en estas redes de inspecciones técnicas, ¿todas las asociaciones, los integrantes están cumpliendo con este requisito o hay mucha ausencia de ellos? Bueno, en cuanto a las asociaciones de Chalón, por ejemplo, ha pasado más o menos un promedio del 20% de sus asociados y bueno, presentando obviamente todos sus papeles. Y bueno, para Mi Buen Jesús sí hay un poco más de afluencia, está más o menos un promedio del 30-40% ya desde el día viernes. Hoy se espera pues al menos llegar a un 80% de todos sus asociados. Bueno, culminado esta inspección en la Sausal, ¿qué luego viene aquí en Chiclín o en Chicama? Todavía creo que faltan algunas asociaciones. Correcto, el día miércoles, jueves y viernes, perdón, martes 21, el día de mañana, miércoles 22 y jueves 23, estamos con la asociación de Cristo Rey también, también ya es a la espera de que pueda culminar con la presentación de sus papeles, se puede iniciar el día 21, el día de mañana, martes, y luego estaríamos con la asociación de Chiclín, Chiclín que también se incorporó, una de las que se incorporó últimamente. Es la nueva última asociación me parece, ¿no? Sí, anteriormente o la primera declaración que se rindió, en este caso fueron siete, pero luego en el transcurso se ha sumado o ha regularizado Chiclín, una asociación que se ha sumado justamente, ¿no? Claro. Informó que todas las asociaciones fueron notificadas para su respectiva inspección y se viene cumpliendo de acuerdo al cronograma. Asimismo, en marzo ya se estarán realizando los operativos inopinados a los vehículos menores. Correcto, el día, desde marzo se está previsto ya el inicio de los operativos, desde el día 1 ya se está pues, ya coordinando, ¿no? Se está empezando a coordinar para que pueda participar la policía, en este caso también serenazgo, ¿no? Todos puedan apoyar en este trabajo porque es justamente para poder regularizar y poder formalizar a todos los asociados, ¿no? Todos los mototecistas. Muy bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias también. Gracias. Gracias.